me amasaron a mí y a mi familia james pide que no le hagan daño james rodríguez se pronunció con un escrito que compartió en sus redes sociales donde mostró su rechazo por los desmanes y excesos de fuerza en las protestas que se han visto en diferentes ciudades de colombia lo que resumió con la frase nos estamos acto seguido vino lo más fuerte de su texto pues emitió la denuncia en contra suya y de sus seres queridos me han tratado muy mal por redes sociales porque no salgo a decir lo que muchos quieren me han dado a mí y a mi familia aseguró y agregó que esta es una situación que lo tiene desconcertado quedo asombrado porque los mismos que piden justicia son muy groseros intimidan y huyen en consecuencia el referente de la selección colombia hizo un llamado para que no se materialicen los amedrentamientos que le hicieron los invito a comportarse bien hacer lo mejor que saben hacer y llevar su vida evitando dañar a otro y cerró pidiendo mejores conductas mi llamado es hacer honestos en su manera de actuar y eso incluye hasta la manera como nos comportamos en nuestras casas rodríguez se encuentra recuperándose de una lesión por lo que actualmente es baja para los partidos de leverton en la liga premier ¡Gracias!